Esta es la segunda clase sobre insuficiencia cardíaca crónica, como dijimos no tengo conflicto de intereses para esta presentación. Esta era nuestra agenda inicial, el síndrome de insuficiencia cardíaca. Habíamos comentado ya en la primera clase que la insuficiencia cardíaca, al producirse un daño a nivel cardíaco que determina cambios hemodinámicos, pone en marcha mecanismos compensatorios. El primero de ellos será la dilatación del ventrículo izquierdo y la hipertrofia, lo así denominado remodelamiento del ventrículo izquierdo. Esto sucede ante por ejemplo un insulto isquémico como se ve en la parte superior de la diapositiva o un insulto por sobrecarga de presión, por ejemplo por hipertensión arterial como se ve en la parte inferior del círculo superior a su izquierda. Al remodelamiento lo acompaña la activación del sistema adrenérgico, intentando de alguna manera aumentar el inotropismo cardíaco. Se pone también en marcha el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tanto a nivel tisular como a nivel sanguíneo. Finalmente también se activa el sistema de la vasopresina que retiene agua y que además es un potente vasoconstrictor. Es decir que resumiendo, vemos aquí el remodelamiento cardíaco, la activación adrenérgica, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la activación del sistema de la hormona antiurética, es decir, de la vasopresina. Últimamente a esto se ha agregado la activación del sistema del péptino natriurético, que en realidad intenta compensar la activación del sistema renina-angiotensina, logrando una mayor natriuresis, una disminución del volumen sanguíneo y una disminución de la adosterona. Es importante tener en cuenta esta vía por la introducción de nuevos fármacos. Fíjese aquí como el angiotensinógeno pasa angiotensina 1 de esta angiotensina 2 y por último esta actúa a nivel de receptor. El intento terapéutico acá será inhibir, por ejemplo, el paso de angiotensina a angiotensina 1 mediante los inhibidores de enzimas convertidoras que inhiban esa enzima convertidora que pasa angiotensina 1 a angiotensina 2, o el bloqueo del receptor o más abajo el bloqueo del donosterona. Por otro lado, acá vemos la activación de los péptinos naturéticos que intentan compensar la insuficiencia cardíaca. De modo que, si pudiésemos modular su metabolismo y aumentar el nivel de peptinor artiurético, esto sería beneficioso para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Por último, tenemos el sistema de la bradyquinina que sería vasodilatador y que también sería beneficioso y que también podríamos incrementar los niveles de bradyquinina si inhibiésemos la endopetidasa neutral o neprilicina, que degrada tanto la bradyquinina como los péptinos naturéticos. Estas vías que ahora estamos viendo desde el punto de vista fisiopatológico van a tener importancia desde el punto de vista farmacológico y terapéutico. ¿Por qué? Porque ahora ahí tenemos dónde actúan los inhibidores de la enzima convertida, dónde actuarían los bloqueantes del receptor y la posibilidad de asociar un bloqueante del receptor con un bloqueante de la neprilicina que degrada el BNP, que degrada la bradyquinina, con lo cual aumentaríamos en teoría la actividad terapéutica a nivel de estos sistemas compensatorios. Es muy importante recordar estas vías porque, como veremos en una próxima clase, han tenido importancia en el desarrollo de drogas destinadas al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Acá vemos entonces cómo el sistema renino-angiotensina-aldosterona tiene como compensación el sistema de la neprilicina. Este concepto es importante porque la inhibición de la neprilicina es probablemente la novedad más importante que hay en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Un hecho importante a considerar en el paciente con insuficiencia cardíaca es que no es una enfermedad estable, es una enfermedad que evoluciona progresivamente. Acá vemos cómo a través del tiempo un individuo con disfunción asintomática pasa a ser sintomático con caída progresiva de la fracción de eyección. Quiere decir que la insuficiencia cardíaca no es una entidad estática, sino es una entidad dinámica. ¿Qué tipos y formas clínicas de presentación tiene la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca puede ser aguda o crónica. Puede ser leve, moderada o grave. Puede ser confracción de eyección reservada o diastólica o confracción de eyección reducida o sistólica. Puede ser a predominio izquierdo o a predominio derecho. En general es global, pero existen algunas situaciones como el infarto de ventrículo derecho es que es predominantemente derecho. Puede tener bajo volumen minuto o alto volumen minuto como se ve en situaciones, por ejemplo, como el beriberi o la presencia de yunt. Y sus manifestaciones pueden ser predominantemente retrograsas y congestivas o anterogras, es decir, con déficit del volumen sistólico del volumen minuto. Por supuesto no existe una forma única, sino que todas estas formas se mezclan unas con otras y se integran. Acá podemos ver, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca crónica, que tenemos la insuficiencia cardíaca isquémica, la hipertensiva, las miocardiopatías, y en la aguda, la hipertensiva, el edema agudo pulmón. La insuficiencia cardíaca aguda en la circunstancia del síndrome coronario agudo, el shock cardiogénico, pero predominantemente falla anterógrada, la insuficiencia crónica descompensada, la insuficiencia del ventrículo derecho. Lo que queremos subrayar con esto es la heterogenicidad del síndrome de insuficiencia cardíaca. En estos esquemas se ve las características que pueden tener diversas enfermedades. Fíjense ustedes, la enfermedad superior, es decir, que son la materia de los cánceres, en que el paciente evoluciona en forma estable hasta que se descompensa y muere. En la parte inferior tenemos un paciente, por ejemplo, con demencia, en que empieza con un estadio funcional deteriorado y se va deteriorando cada vez más. Y en el medio tenemos el ejemplo de la insuficiencia cardíaca, donde se observa una declinación progresiva con situaciones agudas que pueden estar causadas por una arritmia, por una alteración dietética, por un abandono de la dieta, etc. Y que finalmente llevan a la muerte. Es decir, la insuficiencia cardíaca se caracteriza por remisiones, recaídas y finalmente la muerte, ya sea por progresión de la enfermedad o una arritmia fatal. Veamos ahora, a nivel clínico, el paciente con insuficiencia cardíaca. Este paciente tendrá varias dimensiones, pero la más importante será la anamnesis, seguida por el examen físico, los exámenes de laboratorio y otros exámenes diagnósticos. Debemos subrayar que la anamnesis y el examen físico son las dos herramientas fundamentales para el diagnóstico. Y también recordar que esta no es una entidad nozológica, sino un conjunto de síntomas y signos que arbitrariamente hemos denominado insuficiencia cardíaca. Comencemos por la anamnesis. La evaluación del paciente con insuficiencia cardíaca debe ser completa. La anamnesis debe ser la anamnesis desde el punto de vista cardíaco, pulmonar, renal, gastrointestinal y neuropsíclico. Reiteramos, la insuficiencia cardíaca es un síntoma y su diagnóstico es eminentemente clínico. La anamnesis es el elemento más importante. ¿Y cuáles son los datos específicos? A nivel pulmonar, la disnea, pero no cualquier disnea, la disnea de esfuerzo, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna. En casos muy graves, la respiración periódica y aún la amnea del sueño con ronquidos, etc. Algunos pacientes podrán tener tos, que es muy importante como equivalente a la disnea. Y abramos un paréntesis acá. Ante un paciente que tiene tos nocturna debemos pensar en dos diagnósticos fundamentalmente. El refugio gastroesofágico y la insuficiencia cardíaca. Algunos pacientes presentan hemóptisis y las sibilancias pueden constituir lo que en un tiempo se llamó asma cardíaca. La disnea es el síntoma más sensible de insuficiencia cardíaca. Y la disnea paroxística nocturna es el síntoma más específico de insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que se llama asma cardíaca? En cuanto a la disnea, debemos clasificar esta por sus clases funcionales, es decir, si limitan la actividad física, si no causan limitación, si causan marcada limitación o incapacidad directamente para desarrollar cualquier actividad física. Estas son las clases de la New York Heart Association que están consagradas por el uso cotidiano. Desde el punto de vista cardiovascular es importante interrogar sobre la presencia de gina de pecho. Recuerden que la enfermedad coronaria es la principal causa de insuficiencia cardíaca. Aún de precordialgias inespecíficas, de fatiga en el sentido de falta de fuerza muscular, debilidad, mareo, palpitaciones o antecedentes de enfermedad reumática o enfermedad congénita. El antecedente de infarto de miocardio es el antecedente personal más sensible para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. También debemos hacer anamnesis desde el punto de vista gastroenterológico. El dolor abdominal generalmente es causado por la hepatomegalia con distensión de la cápsula de glisol y consecuente dolor. Puede haber, en casos más graves, distensión abdominal atribuible a asitis, constipación, diarrea, hiporexia o anorexia, náuseas y vómitos. Desde el punto de vista neurológico y neuropsiquiátrico, estos pacientes lógicamente presentan ansiedad y depresión ante la situación, pero también alteraciones cognitivas. La anamnesis renal es imprescindible. Ver cuál es el ritmo de micción del paciente. Si el paciente orina poco de día, mucho de noche, eso se llama nicturia, que es la inversión del ritmo miccional. Los pacientes con grave alteración anterógrada están con disminución del volumen urinario, es decir, con oliguria. Y a nivel sistémico, los edemas que deben ser investigados en las zonas de clives, es decir, en la parte anterior de la tibia, en los pacientes que deambulan y en la región sacra, en los pacientes acostados. Puede haber petequias, equimosis y con respecto al peso, que es una variable muy importante, el paciente puede referir pérdida de peso, en el caso de catexia cardíaca, o ganancia de peso, en el caso de congestión progresiva. El examen físico es la herramienta fundamental para acompañar a la anamnesis. Desde este punto de vista, es importante la toma de la tensión arterial, ya sea sentado, como acostado y fundamentalmente parado, inmediatamente y tres minutos después de parado. Tengan en cuenta que estos pacientes van a recibir medicación que les puede provocar hipotensión ortoestática. El pulso también es importante, su frecuencia, si hay un pulso arrítmico, frecuentemente ocasionado por fibrilación auricular, las cualidades de este pulso. La frecuencia respiratoria y el platón respiratorio son importantes. Y por último, la saturación de oxígeno constituye hoy un quinto signo vital y es imprescindible determinarla en todos los pacientes. Cuando vamos al examen físico específico cardíaco, debe examinarse cuidadosamente las venas del cuello, sobre todo a 45 grados, y la presencia y extensión de las venas del cuello son la objetivación de un aumento de la presión en la aurícula derecha, de modo tal que cuando usted ve las venas del cuello, está mirando en cierto modo la situación de la aurícula derecha. La maniobra de reflujo abdominal yugular, o llamado también hepato yugular, es fundamental, porque también es importante para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. La palpación de cardiomegalia, ya sea con el paciente en decúbito dorsal o en decúbito lateral izquierdo, es de gran valor porque está indicando dilatación del ventrículo izquierdo. La presencia de latidos torácicos y, desde el punto de vista ocultatorio, el ruido de la insuficiencia cardíaca es el tercer ruido, que cuando supera la frecuencia de 100 por minuto, constituye el conocido galope por tercer ruido, que es patognomónico de la insuficiencia cardíaca. Podemos encontrar soplos como de insuficiencia mitral o de insuficiencia tricuspidia, disminuciones de los ruidos y frotes pericárdicos. Solamente para subrayar que el ruido de la insuficiencia cardíaca es el tercer ruido, y que cuando la frecuencia cardíaca supera 100, es el galope por tercer ruido. El reflujo hepatoyugular y el tercer ruido son los signos más específicos de insuficiencia cardíaca. El reflujo hepatoyugular tiene un 96% de especificidad y el tercer ruido el 99%. En el examen pulmonar es importante examinar la presencia de crepitantes en las bases pulmonares, de roncus, la posibilidad de que haya frotes, sibilancias y matideces por derrame pleural, particularmente del lado derecho. En el examen abdominal debe examinarse cuidadosamente la presencia de hepatomegalia y aún de esplenomegalia. La hepatomegalia es una hepatomegalia blanda, de modo que las maniobras del rasguño, que es una maniobra oscultatoria, es sumamente útil. La presencia de asitis, el pulso hepático, que refleja la insuficiencia tripuspidia, la disminución de los ruidos abdominales y la ponderosidad, que sería una manifestación de edema parietal. Desde el punto de vista neurológico, anormalidad del estado mental y daño cognitivo, y a nivel sistémico, la presencia de aclocianosis, de edemas, que como dijimos antes, van a estar localizados en las zonas de cúbitos o de caquexia cardíaca. En este sentido, es fundamental pesar a los pacientes. La mejor guía del estado de congestión es la pesada del paciente. ¿Por qué un paciente con insuficiencia cardíaca empeora? Puede haber causas cardíacas y no cardíacas. Las no cardíacas son el incumplimiento del tratamiento, la presencia de drogas, que como decíamos en la clase anterior, pueden exacerbar la insuficiencia cardíaca, como son los antiinflamatorios no esteroides, los beta-bloqueantes utilizados en forma inadecuada, antiarrítmicos, verapamilo, virtiacén, el abuso de alcohol, la difunción renal, infecciones, fundamentalmente las infecciones respiratorias, el tromboembolismo del pulmón, la difunción tiroidea, sobre todo en pacientes que reciben drogas como la miadarona, y anemia. Las causas cardíacas pueden ser la fibrilación auricular, otras arritmias supraventriculares o ventriculares, breviarritmias, aparición o empeoramiento de insuficiencia mitral en tricuspidia, isquemia miocárdica, frecuentemente silente, o excesiva reducción de la precarga. En esta diapositiva están resumidos los signos y síntomas típicos y menos típicos que reconoce la Sociedad Europea de Cardiología. Dentro de los signos típicos, fíjense que se resalta la presencia de disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, reducción de tolerancia al ejercicio, fatiga o aumento del tiempo para recuperarse al ejercicio, y los edemas adenticúbicos. Y además, al nivel de los signos, la congestión de las venas yugulares, el reflujo del pato yugular, el tercer ruido, y la cardiomegalia palpatoria. Esta es la segunda clase sobre insuficiencia cardíaca crónica.